de tratamientos de contagiados por el COVID-19 a una escala sin precedente de nuestra historia. El citado compromiso inicia su materialización e inmediatamente termina este acto. Los organismos militares y policiales son vitales en la consecución de los objetivos propuestos. Esta es la razón por la que les anuncio que a partir de esta misma tarde hemos dispuesto el aumento del número de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en aproximadamente un 15% más asignados a los planes de combate contra el COVID-19 además de un incremento de un 10% en los incentivos económicos que se otorgan a estos abnegados miembros de estas instituciones y que cumplen con tan alto honor su deber.